Una fábula de amor en tus cabellos Mágica expresión del verbo amar Otoño en mi piel, retoño de un querer Suave, dulzor, de tierna pasión Otoño en mi piel, retoño de un querer Suave, dulzor, de tierna pasión Paralizas mis discursos indecisos De romántico querer bajo la lluvia Y descubres en mi mirar Impetuosa intención Que permites al intento por tocarte Vas haciendo realidad el plan perfecto Del encuentro más glorioso esperado Y conoce el preludio del final Que ya vendrá En muerto de pasión El cielo en su esplendor En un instante nuestra sinfonía de amor Tenerte es un placer De inesperada realidad De la tibieza de tu piel Colmado de placer Está mi corazón En plenitud con el aire que nos rodea Colmado de placer Está mi corazón En plenitud con el aire que nos rodea Se lleva esta canción como un suspiro Los sueños y anhelos de mi ser La mágica expresión De un loco corazón Que late con prisa en tu presencia La mágica expresión De un loco corazón De un loco corazón Que late con prisa en tu presencia Vas haciendo realidad el plan perfecto Del encuentro más glorioso esperado Y conoce Y conoce Y conoce El preludio El preludio El preludio Del final Que ya vendrá En muerto de pasión El cielo en su esplendor En un instante Nuestra Sinfonía de amor En un instante El preludio El preludio El preludio El preludio Gracias.